En la boca del metro vende tabaco con su vestido negro y el pelo blanco en sus ojos chiquitos la pena brilla me parece una virgen senta en su silla cuando acaba su faena nadie la viene a buscar y a mí me da mucha pena cuando solita se va Abuela, déjame quererte a ti como no he querido a nadie Abuela, yo tampoco conocí ni a mi abuela ni a mi madre Abuela, aunque no llevo tu sangre ni tampoco tu apellido yo quiero darte mi amor A la boca del metro no vino un día Comprendí que algo malo le pasaría Me acerqué a su casita que estaba abierta y la vi en su sillita que estaba muerta Como nadie le lloraba a su vera me quedé Abuela, déjame quererte a ti como no he querido a nadie Abuela, yo tampoco conocí ni a mi abuela ni a mi madre Abuela, aunque no llevo tu sangre ni tampoco tu apellido Yo quiero darte mi amor Y así tendremos nosotros lo que nunca hemos tenido Coinc Briefes Tiene una noche